Bienvenido al lado oscuro. Adelante. ¿No se lo pongo? Pasa, donada. ¿Podrías sacarte la máscara, por favor? ¿Eres alcohólico? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate. El micrófono, el micrófono. Tú ya estuviste aquí. Sí. Y nosotros te dijimos con todo cariño que no. Para mí, sí, como bailarín es un no. Sí, para mí también es un no. No, para mí no es un talento para... Vamos, Wilder, a ver, esta es tu segunda oportunidad. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me puso sabrosón! ¡Este es el baile de la cintura! Para la morena también la rubia. Naca gordita, derecha o suda. Sale, solo cae la luna. Cintura, 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 cintura. Cintura, cintura, cintura. ¡Ya, otra vez! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Oh, sí! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¿Tienes un hueco en la cabeza algo? Porque sí, es complicado sostener la opinión. Oye, no se te cae la hueca. Le prendí que un día nada más, ¿ah? Nada más. Beto, ¿pero es un espectáculo? Dicen ustedes... No. Yo creo que no. Gracias. No. 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 No.